Si disminuimos el lado de un cuadrado en 4 metros, su área queda disminuida en 64 metros cuadrados. Si no estás dando ejemplo, no, lo estás mirando, haz el favor. Es que no... Es que... ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y te hablan? ¿Y qué? Es que no le tienes que decir nada, ponte a hacer algo, por favor. Su área queda disminuida en 64 metros cuadrados. ¿Cuánto mide el lado? Vamos a ver. Tienes dos opciones, Lorena. Tienes la opción de que te lo hagan y aprendértelo de memoria. O tienes la opción de tomártelo como un reto y sacarlo tú. Tuve el reto, ¿no? Otra vez. Y luego otra vez. Y luego otra vez. Vamos a ver. ¿Quién inventó la bombilla? Edison inventó la bombilla. Edison inventó o se le ocurrió que tenía que tener algo por donde le llegara la energía, ¿vale? Y también descubrió que tenía que tener algo alrededor que creara un vacío, porque si no la electricidad no pasaba. Y dijo, bueno, si pasa la electricidad por aquí, tengo que encontrar algo que genere luz cuando pasa la electricidad por ahí, ¿vale? Probó con, creo que, 1500 materiales distintos. En una de las pruebas cogió hasta el bigote de uno de sus empleados. Una vez un empleado le dijo, ¿por qué sigues? Otro error. Otro error más. Y otro. Y dijo Edison. Edison, ya sé, otra manera de no hacer una bombilla. Ya sabe que eso no te vale. Ya puedes seguir con otra cosa. Finalmente lo encontró. Si lo hubiera dejado, en cualquier momento, nunca la hubiera descubierto. Jamás. Pues un problema es lo mismo. Dice, si disminuimos el lado de un cuadrado en 4 metros, vamos a suponer que tenemos el cuadrado que mide X, ¿vale? ¿Cuál es el área de este cuadrado? Si disminuye cada lado en 4 metros, queda... X menos 4 y X menos 4 y X menos 4, ¿vale? ¿Cuál es el área de este cuadrado? ¿Cómo? No, si este es más pequeño. No, el área de un cuadrado es lado por lado. El lado es X menos 4, el lado al cuadrado. Dice que el área de este es 64 unidades más que el área de este. Es decir, que el área de este, que es X cuadrado, es el área de este más 64. X menos 4 al cuadrado es cuadrado del primero, más cuadrado del segundo, menos el doble del primero por el segundo. Y en este tenéis la suerte de que si os fijáis, si transpongo el X cuadrado, queda X cuadrado menos X cuadrado. Con lo cual, los monomios cuadrados quedan en 0 y me queda una ecuación de primer grado. En vez de hacer lío, yo lo que voy a hacer es menos 8X, lo transpongo sumando. 16 más 64 es 80 y X es 80 partido 8. Así que X mide 10. Y ahora lo voy a comprobar. Si X vale 10, el área de este es 100. Si disminuyo el lado en 4, es decir, 10 menos 4 es 6. El área de este es 6 al cuadrado, que es 36. Efectivamente, este mide 64 más que este. ¿El qué? ¿Qué es lo que nos has pillado? Esto. El área de este, del grande. Si te dice, el área queda disminuida en 64 metros cuadrados. Quiere decir, que si disminuyo en 64 el área del grande, me da el área del chico. ¿Así lo ves mejor o no? Su área, que es X cuadrado, queda disminuida en 64 unidades. Y eso es el área del chico. Te va a salir lo mismo que aquí. Y va a dar lo mismo. Porque lo único que he hecho de aquí a aquí es transponerle 64 al primer miembro. ¡Muchas! ¡Gracias! Gracias.